Vamos a hacer un glosario para ayudar a entender la cuestión fiscal, porque hay muchos proyectos en Danza, los enumerábamos recién con Hugo, está el proyecto de presupuesto 2017, está la ley de responsabilidad fiscal, negociada con casi todas las provincias, está la prórroga del impuesto al cheque, está algo que se parece al ajuste de ganancias por inflación, porque no tiene nada que ver, es una especie de blanqueo ad hoc, con algunas características, y falta quizá el proyecto más esperado por todos, que es la reforma tributaria, algo que alivie la presión tributaria, que va a bajar el año que viene, pero porque el gobierno va a tener que retomar la baja de las retenciones a la soja, que fue una promesa electoral que tuvo que interrumpir el año pasado. Ahora vamos a, recién hablábamos con el titular del IARAF sobre esto de hablar siempre del déficit primario, que es una denominación técnica, el déficit primario es la diferencia entre lo que recauda el Estado y lo que gasta sin incluir intereses de la deuda, pero como el déficit se financia más con endeudamiento que con maquinita del Banco Central, como en el pasado, esos intereses van creciendo y aumentan la carga, el déficit total financiero, como se suele llamar, a tal punto que si bien el gobierno quiere cumplir la meta de un déficit primario sin interés de 3,2%, el déficit total previsto en el presupuesto, estamos hablando en términos del PBI, es de 5,5%, para el año 2018, o sea que hay una carga de 2,3 puntos de intereses, y esto hay que prestarle atención porque significa 682.000 millones de pesos contra un déficit primario que está calculado en menos de 400.000, 395.000, así que esto hay que tenerlo en claro. Ahora, ¿qué dice el gobierno al respecto? Que ellos no lo consideran como déficit porque no sale del ingreso y egreso de partida, sino del propio endeudamiento. Por supuesto. Pero usted infla el otro globo. Pero eso es déficit a futuro, que en algunos casos, como las obras de infraestructura, es lógico que vaya endeudamiento a largo plazo porque eso es aprovechado y también pagado por varias generaciones, no solo los que estamos en este momento como contribuyentes. Pero por otro lado, Hugo, y acá hay un cambio también importante, la inversión pública que el gobierno quiere seguir sosteniendo, más de la mitad, estoy buscando donde lo anoté, equivale, acá está, la inversión pública va a ser del 3,5% de PBI, la mitad va financiada por el Estado, pero otro tanto corresponde al régimen de participación público-privada, que es algo parecido a lo que explicábamos recién con el déficit. El gobierno contrata a privados para que haga obras públicas, los privados financian y el gobierno va pagando en un contrato que es en dólares, por lo general, y con garantías. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos del gasto público, hay que abajarlo, estamos pensando en la empleada de la salla, en la burocracia que sobra en el Estado y que a veces se la está reemplazando por la digitalización de trámites sin achicar la burocracia. Pero cerremos el paréntesis de esto y hay que tener en cuenta que más del 50% del gasto público total está constituido por jubilaciones, pensiones y planes sociales, o sea, buena parte del llamado gasto social que junto con la educación va a aumentar más que la inflación prevista para el año que viene. O sea, contra una inflación promedio del 15-7, el gasto social va a aumentar alrededor del 21-22% según los rubros. Por otro lado, está la prórroga del impuesto al cheque hasta fin de 2019, o sea, es mal llamado el impuesto al cheque, porque en realidad se cobra por cualquier débito o crédito bancario, o cualquier movimiento de cuenta viene del Estado y se lleva a un 0,6%. Bueno, esto que nació como un impuesto de emergencia, que nació como un impuesto a cuenta de ganancias para formalizar la economía, se transformó en otra fuente de recursos para el Estado y nos va a acompañar todo el año que viene y todo el otro, porque si se aprueba la ley va a seguir hasta fin de 2019. Pero acá lo importante es que el 70% de la recaudación va a ir directamente a la ANSES. Antes iba el Tesoro, el otro 30% se redistribuía con las provincias y esto marca que la ANSES tiene un problema de financiamiento. ¿Por qué? Porque le tiene que derivar fondos a las provincias por aquella parte de coparticipación que la Corte falló para otras provincias y el gobierno después de Cristina extendió a todas y Macri terminó negociando un fraccionamiento en 5 años, pero eso está dando vuelta. Pero también falta la definición de que va a pasar con otro fallo de la Corte, que es el reclamo de la provincia de Buenos Aires de recuperar el fondo del Conurbano, porque eso representa por sí solo 55.000 millones de pesos por año. Y bueno, uno dice, ¿por qué lo tiene que pagar el gobierno nacional? Porque es el mismo signo político que es el de la provincia. En realidad es el dilema de la frazada corta. Si hay que repartir más plata en una provincia que no la recibía, las demás recibirían menos. Y eso es lo que los gobernadores quieren negociar, pese a que 22 de las 24 provincias estuvieron de acuerdo en avalar otro proyecto, que es la ley de responsabilidad fiscal por el cual se compromete a no aumentar el gasto primario por encima de la inflación. Una inflación que en el proyecto de presupuesto se le busca la forma de compatibilizarla con la meta del Banco Central, que es del 8 al 12%, pero se le pone un 15,7% porque es el promedio de este año contra el promedio del año siguiente. Y está también pendiente el tema del déficit de las cajas jubilatorias provinciales. Me sorprendió el dato que nos aportó Ariel Barros, que hay 14 provincias. Son 13 en realidad, estuve contando 13. Que pagan jubilaciones por encima de lo que cobra un jubilador ANSES, pero la financiamos entre todos, incluyendo los propios fondos del ANSES que ahora se busca reforzar. Y después nos queda este revalúo impositivo, que es un eufemismo para decir, bueno, si querés aprovechar de ajustar por ganancias determinados bienes, tenés que pagar un impuesto que puede ir del 5 al 15% según se trate de bienes de uso, bienes de cambio. Esa es una definición bastante técnica. Salvo, y creo que ahí es lo más importante, que vos inviertas y en ese sentido podés desgravar las nuevas inversiones de ganancias a costo cero. Para que gatille este sistema, la inflación mayorista de los últimos 3 años debería ser superior al 100%, y la verdad que no lo fue. La inflación mayorista está por debajo de la minorista, salvo este último mes. Y para los próximos 3 años nadie piensa en un 100% que equivale a casi el 30% anual de inflación. Así que la verdad que da la impresión de una herramienta de marketing que reemplaza a la gran incógnita, volvemos al principio, que es la reforma tributaria, que tiene algunos borradores escritos, pero se va a esperar, como con el presupuesto y todas estas leyes, a las elecciones de octubre y a la nueva composición del Congreso para empezar a analizar en serio.